Tierra bendita y divina Es la de Palestina donde nació Jesús Eres de las naciones cumbre Bañada por la lumbre que derramó su luz Eres la historia inolvidable Porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre Quedan de ti testigos mudos Que son los viejos muros de la Jerusalén Antiguas paredes destruidas Que si tuvieran vida Nos hablarían también Cuenta la historia del pasado Que en tu suelo sagrado vivió el Salvador Y en sus hermosos olivares Habló a los millares la palabra de Dios Eres la historia inolvidable Porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios Yo anduve sin fe Yo anduve sin fe Como vil pecador Como vil pecador Muchos años vagué Muchos años vagué En mal y temor En mal y temor Mas un día feliz Mas un día feliz A Cristo busqué A Cristo busqué Me sacó de las dudas Me sacó de las dudas Y paz encontré Y paz encontré El camino de fe El camino de fe El camino de fe Es siempre mejor Es siempre mejor Pues voy con mi Rey Pues voy con mi Rey El buen Salvador El buen Salvador Consuelo me da Consuelo me da Paz, vida y luz Paz, vida y luz Soy siempre feliz Soy siempre feliz En Cristo Jesús En Cristo Jesús Oh amigos aquí Oh amigos aquí Este canto oír Este canto oír El gran Hijo de Dios El gran Hijo de Dios Te invita a venir Y invita a venir De toda maldad De toda maldad Que los salvará Que los salvará De un hogar en el cielo Un hogar en el cielo Os preparará Os preparará El camino de fe El camino de fe Es siempre mejor Es siempre mejor Pues voy con mi Rey Pues voy con mi Rey El buen Salvador El buen Salvador Consuelo me da Consuelo me da Con vida y luz Paz, vida y luz Soy siempre feliz Soy siempre feliz En Cristo Jesús 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 Me ha tocado Me ha tocado Sí, me ha tocado Cristo el Señor Señor Y ahora Sé El Salvador El Salvador El Salvador Saná, salva Viene por mí Me ha tocado En pecado Cristo el Señor, en pecado yo vivía, en tinieblas y en perro. Más la mano de Jesucristo, me tocó y salvo ya soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador, sana, salva, viene por mí. Me ha tocado, Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle, hasta que regrese otra vez. Me ha tocado, Cristo el Señor. Al diseñar el arca, que el gran Noé polvó, Jehová muy bien sabía, que no tendría sol. Por eso en la cubierta, una ventana abrió, para que en las tinieblas, Noé mirara a Dios. No temas, hijo mío, si sopla tempestad. Si miras hacia arriba, tu redentor verás. Quizá la lucha cruenta, te quiera destruir, o bien quizás te sientas, a punto de morir. No temas, ni desmayes, tu vista eleva piel. Y adiós por tu ventana, gozoso habrás de ver. No temas, hijo mío, si sopla tempestad. Si miras hacia arriba, tu redentor verás. No temas, hijo mío, si sopla tempestad. Qué bella historia, de su hermosa gloria, Bajo el salvador, Jesús mi redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre. Marón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo, y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor. El Rey de gloria, vino a salvarme, y a revelarme, y a revelarme, al Dios de amor. De un admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino, brilla en mi camino. Su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo, y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor. El Rey de gloria, vino a salvarme, y a revelarme, al Dios de amor. El Rey de gloria, vino a salvarme, y a revelarme, al Dios de amor. El Rey de gloria, vino a salvarme, y a revelarme, y a revelarme, al Dios de amor. Al Dios de amor. Al Dios de amor. El Rey de gloria, vino a salvarme, al Dios de amor. El Rey de gloria, vino a salvarme, y a revelarme, y a revelarme, al Dios de amor. El Rey de gloria, vino a salvarme, y a revelarme, al Dios de amor. El Rey de gloria, vino a salvarme, y a revelarme, y a revelarme, al Dios de amor. Encontrado, sublime y dulce comunión. Y cuando llame Dios a mi alma, que vaya a ser este al hogar, confiando en Él diré con calma, con Dios a solas quiero estar. Con Dios a solas, cuán glorioso estar con Él en oración. Con Dios a solas he encontrado, sublime y dulce comunión. Amén. En la cruz de malhechores, inmolado fue Jesús. Por sus penas y dolores, nos ofrece plena luz. Oh bendito Rey divino, con tu sangre carnesí. Vida eterna me compraste, hoy me postro ante ti. Mis pecados perdonaste, pertenezco solo a ti. Amén. 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 Oh, bendito rey divino, con tu sangre carmesí, vida eterna me compraste, hoy me postro ante ti. Mis pecados perdonaste, pertenezco solo a ti, pertenezco solo a ti. Sin él no puedo hacer nada. Sin él yo fracasaré, sin él estoy navegando, como un barco sin timonel. Cristo, oh Cristo, le conoces tú hoy, no le rechaces más. Oh, Cristo, oh Cristo, sin él perdido seré. Oh, Cristo, oh Cristo, oh Cristo. Sin él yo perecería, sin él esclavo seré. Sin él ya no hay esperanza, y con Cristo ya salvo soy. Cristo, oh Cristo, oh Cristo, le conoces tú hoy, no le rechaces más. Oh, Cristo, oh Cristo, oh Cristo, sin él perdido seré. Ya salvo seleccionado sea. El amor delAcou San Diego. Esclavo era yo sin esperanza, esclavo sentenciado a morir. Más mi Cristo pagó esa lebra que yo debía y no podía pagar. Ahora canto porque ya libre soy y yo sé que Jesús me dio. Pero la libertad yo sé que no me deja caer en los brazos de él, pues yo sé que me ama en verdad. Aunque para ti, amigo mío, parezca nunca ver amanecer. Cristo vino y sufrió, por nosotros murió, aceptar como yo es de cantar. Ahora canto porque ya libre soy y yo sé que Jesús me dio la libertad. Yo sé que no me deja caer en los brazos de él, pues yo sé que me ama en verdad. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada, lista y estará. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá y su gloria el salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada, lista y estará. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el alba vislumbra. Siempre hablemos por el maestro desde el alba vislumbra. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí penezca y nuestra obra se sella y que sea pasada, lista y estará. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. No.